Gustavo Petro sabía sobre financiamiento ilícito de su campaña, reveló su hijo. A pesar de que Gustavo Petro es el personaje más preponderante de este entramado que investiga la justicia colombiana, todo gracias a que su hijo aceptó colaborar con nombres y demás, otras figuras en el gobierno actual también salieron a la luz en estos interrogatorios. El presidente de Colombia Gustavo Petro estaba al tanto de uno de los grandes donantes de su campaña en 2022, era el mismísimo Euclides Torres, un conocido empresario señalado de ser el hombre que mueve los hilos en la política del Caribe, así como también presuntamente posee un monopolio de servicios públicos en dicha región. Esta es tan solo una de las revelaciones que Nicolás Petro, el hijo del mandatario, hizo a la fiscalía durante los días que estuvo detenido bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la revista Semana, esta confesión que involucra a uno de los miembros del Tlatores fue otro de los factores determinantes para darle la libertad a Nicolás Petro. Actualmente, él sigue bajo la lupa de la justicia, luego de dar información que compromete al jefe de Estado colombiano y a la financiación de su campaña con dineros en efectivo, que entraron de manera irregular y no se reportaron ante el CNE. A su vez, puso en la mesa nombres de más involucrados que estarían envueltos en estos hechos. Sí, Gustavo Petro sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Fueron parte de la respuesta de Nicolás Petro cuando la fiscalía le preguntó si su padre, en ese entonces candidato, tenía conocimiento sobre los aportes económicos que estaba dando Euclides Torres, quien tiene contratación en el estado. Al abordar este particular, los fiscales indagaron cómo el mandatario supo esta información. Al respecto, Nicolás Petro explicó, yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, él, en los CS, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flores. Entonces él y yo hablábamos de la financiación que Euclides financiaba. Armando Benedetti siempre se lo recalcaba, en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. De acuerdo con las declaraciones que pudo recolectar la revista Semana, el desembajador Armando Benedetti llevó a Torres a integrarse en estos movimientos. De hecho, el empresario había patrocinado todas las manifestaciones de la pre-campaña y la campaña con dinero en efectivo. Sin embargo, Nicolás Petro aclaró que el intermediario para obtener los fondos fue el actual senador Pedro Flores, del pacto histórico. Complicidad en campaña, ¿quiénes son los demás que expuso Nicolás Petro? A pesar de que Gustavo Petro es el personaje más preponderante de este entramado que investiga la justicia colombiana, todo gracias a que su hijo aceptó colaborar con nombres y demás, otras figuras en el gobierno actual también salieron a la luz en estos interrogatorios. Además del desembajador Armando Benedetti, la directora de Prosperidad, Laura Sarabia y el senador Pedro Flores, Nicolás Petro también agregó que los actos de campaña en el Caribe fueron organizados por Rodrigo Ramírez, hoy en la Junta Directiva de Monómeros. Asimismo, el hijo del presidente colombiano no dejó de nombrar a Verónica Alcocer, Primera Dama de la República, sobre quien se expidió largamente especificando que es un congresista costeño y un primo de ella tiene el papel fundamental en sus intereses. Quiero detenerme un poquito en el papel que hoy admetes acá. Aparte de ser representante de la Cámara, está fugiendo. Lo hace al lado del señor Mario Fernández Alcocer, primo de la señora Verónica Alcocer. Hoy, ellos dos son los encargados de materializar los intereses políticos que tenga la señora Verónica Alcocer dentro del gobierno y en materia electoral. Tanto así que hoy Mario Fernández Alcocer es candidato a la gobernación de Sucre y el candidato de Apetesca, el señor Varela, es el candidato en el Departamento del Atlántico a la gobernación. Además, son los encargados de ir a las entidades públicas a buscar beneficios propios y para la señora Verónica. ¿Estaba Gustavo Petro al corriente de estas andanzas de su esposa? Su hijo asegura que sí. A respecto, añadió que tanto así que pidió a los ministros no atender más a Ernest Skaff ni al señor Mario Fernández Alcocer, quienes estaban maniobrando en torno a la primera dama, la cual tuvo una campaña paralela que requirió de una millonaria financiación por parte del empresario Cristian Daez, presidente operativo de Tecnoblas. La ocasión en que yo estuve presente fue en efectivo. Eran un borral, podrían ser 50 o 100 millones de pesos. Eran fajo. Adriana Mejía, según Nicolás Petro, llevó el dinero a Bogotá para entregárselo a Verónica Alcocer, reseñó en la revista Semana. ¿Qué recibió Nicolás Petro en campaña? Antepiscalía Nicolás Petro reconoció que desde 2021 empezó a recibir dineros para la campaña de su padre. Una parte de ellos se los apropió y la otra lo invirtió en dicha campaña. Entre sus donantes está el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, apodado como el hombre Malboro, quien le dio 500 millones de pesos colombianos, es decir, 122.844 dólares. Abonado a Estados donación vino otra parte de Gabriel Izaca, hijo de Alfonso Turco Izaca, empresario que se le investiga por haber ordenado el asesinato de John Edison Ovallos Algarita en el año 2009. Acá la cifra fue de 200 millones de pesos, una equivalente a 49.137 dólares. Posteriormente estuvieron los aportes de Juan Manuel Sarmiento, contratista de Villavicencio, quien le dio 40 millones de pesos, que se traducen en 9.827 dólares, y usó un achero lentado. Ahora, un aspecto que abordó la fiscalía fue, ¿dónde se guardaba el efectivo si no entraba a los bancos o reflejaba en el aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral? Pues para sortear estos entes, Nicolás Petro detalló que tanto él como su ex esposa Day Vásquez acudieron a una caja fuerte, a Morales, y la transportaron entre varias ciudades para esconderla, apoyados con gente de toda su confianza.